Para servirles, soy licenciado en educación física José Luis Valencia, director del Instituto Municipal del Deporte. Sí, mire, ahorita lo que es el curso de verano, el día 18 de julio va a dar inicio lo que es el curso de verano de básquetbol, que en esta ocasión lo van a llevar a cabo los maestros que tienen la Escuela Municipal de Básquetbol, entonces ellos serán los instructores de este curso, arranca el 18 de julio, tenemos curso ya de lo que es en el área de box, también cualquier información pueden pasar aquí al pabellón de box con el maestro Luis y él les da la información. De parte de lo que es el Instituto Municipal del Deporte estamos planeando un curso que sería más bien recreativo-deportivo, que quiere decir esto, que no lo vamos a enfocar a una sola disciplina, van a ser juegos de, pues como lo mismo es juegos recreativos, enfocados a alguna disciplina que en esta ocasión trabajaríamos lo que viene siendo básquetbol, voleibol, atletismo y fútbol. En eso abarcaría lo que sería el curso del Instituto del Deporte. También pretendemos empezar el día 18 de julio, igual, el curso de básquetbol se va a llevar aquí adentro en las instalaciones y lo que sería el curso del Instituto del Deporte en las canchas de atrás de aquí del mismo gimnasio municipal. Nada más comunicarse aquí a las oficinas del instituto, como va por etapas, principiantes, intermedios y avanzados, dependiendo de la edad del niño, nosotros lo ubicamos en el espacio que va a tener y en el horario que va a trabajar. Efectivamente, me gustaría invitar a toda la niñez cananense a que acudan a estos cursos de verano, pues ya son de bastante importancia, y pues invitar también a los padres de familia, pues de que apoyen a sus hijos y también para pedirles de no bajar la guardia en esto de lo que es el COVID-19. Ahorita ya ven que estamos teniendo un rebrote. Vamos a tener las medidas de seguridad que nos pide el sector salud, lo que viene siendo el cubrebocas, su gel, su sanitizante. Entonces, nada más invitar a la gente y a los padres de familia que nos apoyen con estos cursos de verano.